Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Por falta de programas de ordenamiento territorial, en México más del cinco por ciento de la población habita en zonas de alto riesgo, reconoció en Morelia Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de ordenamiento territorial de la Sedatu. Existen poblaciones en zonas de riesgo, no sé, deberá ser el cinco por ciento de la población, más o menos. Los programas de ordenamiento territorial son razón de estado, es seguridad nacional en ese sentido. Con una inversión de hasta tres millones y medio de pesos para cada entidad, el gobierno de la república inició el programa de ordenamiento territorial del país. Este viernes, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa tomó protesta al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Pide auxilio la COPARMEX a las autoridades federales para enfrentar los daños causados al sector empresarial por la ola de violencia e inseguridad que vive Michoacán desde hace varios meses. En entrevista, Luisa León Marín, presidente del Michoacán de la Confederación Patronal Mexicana, solicitó al gobierno federal la condonación o prórroga del pago de impuestos como medida emergente. Debe de haber una condonación, debe de haber una prórroga, debe de hacer un programa de incentivos fiscales, pero también debe de venir acompañado con crédito, con capacitación, con una serie de situaciones que permitan que los empresarios se puedan desarrollar y puedan tener las herramientas necesarias para enfrentar lo que estamos viviendo en el día a día. Dijo no estar de acuerdo con la propuesta hecha por inversionistas de la región de la Tierra Caliente del Estado a favor de dejar de pagar impuestos, pero sí de que se le otorguen al sector estímulos que les permitan recuperar la economía que se ha venido a pique en los últimos meses en todo el Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Oliva, criticó en Morelia al gobierno federal por solicitar el desarme de los grupos de autodefensa y calificó de acéfala la gubernatura de Michoacán. ¿Por qué el gobierno quiere desarmar primero a las guardias comunitarias cuando no desarma y pone en orden a la delincuencia? Yo aquí digo que Fausto está reprobado. La F no es de Fausto, es de fracaso. La deuda. ¿Qué pasó? ¿Salió bien? Este, la deuda, la inseguridad. Ahí está, es un gobierno acéfalo. En rueda de prensa, el ex gobernador de Guanajuato dijo que ante estas irregularidades del gobierno federal y estatal, su partido Acción Nacional está a tiro de piedra de conquistar la gubernatura de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado recibió el curso de actualización sobre las reformas fiscales dos mil catorce, con el objetivo de reafirmar sus conocimientos respecto a los cambios de la legislación y facilitar su labor, lo que a su vez reduce en beneficio a los contribuyentes. La Secretaría de Finanzas, Marcela Figuero Aguilar, y el subsecretario Alberto Tomás Villa Gómez, inauguraron el curso donde más de doscientos cincuenta trabajadores conocieron los cambios de la ley de ingresos de la Federación dos mil catorce, el impuesto especial sobre productos y servicios, el impuesto al valor agregado, la ley aduanera, el impuesto sobre la renta y el código fiscal de la Federación. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Los alumnos michoacanos, reconocidos como integrantes de la generación bicentenario, ya forman parte de la historia y significan una esperanza para nosotros, precisó el Secretario de Educación de Michoacán, Jesús Sierra Arias, al dirigirse a los 28 estudiantes seleccionados. Durante el evento realizado en casa de gobierno, el Secretario de Educación felicitó a los jóvenes que en el dos mil diez fueron seleccionados por los mejores porcentajes que obtuvieron con la evaluación del libro Arma la Historia. Ante la presencia de padres de familia, Sierra Arias pidió a los jóvenes que ahora que continúan con sus estudios, sean personas de bien respetuosas de los derechos y sobre todo sepan el futuro que tomarán las riendas del Estado del país. Con información de redacción, informa Cuasar TV. A fin de apoyar y brindar mejor atención a las personas que sufren de alcoholismo, los centros de atención primaria en adicciones de la Secretaría de Salud en Michoacán abrieron un espacio para que ahí sesionen integrantes de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcoolismo Anónimo. Abrieron un espacio para que ahí sesionen integrantes de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Rosa Isela Martínez Gómez, responsable estatal de los CAPA, dijo que es necesario implementar acciones conjuntas para lograr un impacto objetivo entre la sociedad y reducir el consumo de alcohol a tempranedad entre las nuevas generaciones. Recordó que los centros de atención dependientes de la SSM se ubican en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro y Morelia, donde se orientan a las familias sobre el uso y abuso nocivo de alcohol, tabaco y drogas. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.